Las estaciones del viaducto Guadalajara Zapopan se ven prácticamente terminadas, aunque en algunas de ellas los trabajadores siguen laburando en algunos detalles. En recorrido realizado por Meganoticias, a lo largo de Ávila Camacho se constató que esta avenida está liberada. Gran parte de su trayecto ya cuenta con plantas de ornato en el camellón central. El arroyo vehicular se encuentra balizado, así como los machuelos de banqueta y camellón central, aunque en algunos otros tramos del camellón. En los alrededores de la estación de Ávila Camacho, poco a poco el comercio que sobrevivió al tiempo de la obra va recuperando ventas. Pues mira, aquí abrieron hace como 15 días y apenas se está dando la gente cuenta de que hemos sobrevivido. Afortunadamente ya ha habido un poco más de gente, pero no la que debería haber, porque como verás todos los locales de aquí están cerrados. En este tramo son como seis. De cuando estaba cerrado, sí, sí ha mejorado un poquito más, pero no mucho. Cerraron como cuatro, sí, cuatro negocios. Somos poquitos, pero sí cerraron cuatro negocios y ya no han abierto más. En Plaza Patria se aprecia un atraso considerable en el acceso del costado del centro comercial en comparación con el resto de las estaciones. En la avenida Juan Pablo II, desde Zapopan hasta Periférico, falta el balizado del arroyo vehicular y del camellón central, en donde también se está trabajando en la excavación para colocar las plantas de ornato. En la estación del Mercado del Mar, observamos que siguen trabajando a pesar de que fue en ella donde se colocó la primera piedra. Este punto y en el de Periférico son los que más conflicto registran por las obras de repavimentación para peatones y automovilistas. Con información de Román Ortega, Meganoticias.